No te voy a mingar, Ginebra, porque esa nunca ve llegar Capaz que pasas de largo chifrando la chacarera Capaz que pasas de largo chifrando la chacarera Estamos en Voz Alta, regalamos este libro, regalamos este ejemplar El Canto del Viento, del maestro Atahualpa Yupanqui, lo va a firmar su hijo Usted ya nos deja su WhatsApp, hoy es mucho más fácil comunicarse No es necesario, como era antes, llamar por teléfono Si quieren, ya ven por teléfono también, tenemos el 426-703 Nos dejan su nombre, últimos tres números del DNI y el número de teléfono de contacto Qué lindo poder asomarse a esta escritura maravillosa del gran Atahualpa Yupanqui Estamos con su hijo, con el Koya, que viene a presentar estas coplas del viento Coplas al viento Coplas al viento, este disco que va a salir en 15 días aproximadamente Sí, más o menos, sí Sí, o sea, como te venía contando, nosotros hace muchos años que yo hago recitales Solo una vez estuve en Cosquín, que fue en el 2008, con las Voces Blancas, con Alejandro Aguada Que eran los 100 años del nacimiento del Tata Pero en general siempre hemos hecho presentaciones en teatros Qué sé yo, en el ND Ateneo hicimos una versión del Payador Perseguido Con las Voces Blancas, el Grupo Vocal Argentino, Cantoral, Suma Paz Y Golondrina Ruiz diciendo los versos Otra vez hicimos un recital dedicado al Tata Que se llama Concierto Criollo con la Escuela de Música De la Universidad de Mendoza, Nacional de Mendoza Esa Escuela de Música Popular que fundó Lars Ay, no me acuerdo del apellido El sueco este que armó la Escuela Popular de Música de Mendoza Sí Que era de los... de un conjunto... Ay, Dios, cómo estoy con la memoria Yo no te puedo ayudar acá No, 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 ya sé, pero bueno Mi memoria no te crees que es mejor que la tú Los que conocen saben quién es Lars Y a quien, bueno, debemos agradecerle esa iniciativa fantástica Bueno, hicimos un recital hermosísimo Y con el grupo, digamos, Piano, Guitarra, Bombo, Cuatro Hacemos música latinoamericana también Nos presentamos también junto a Paco Ibáñez hace unos años Cecilia Roseto, Jaime Torres, el Tata Cedrón En la ESMA hicimos un recital Pero habitualmente me presento los recitales, los venimos haciendo hace muchos años Que eso es el Teatro Colón de Mar del Plata El Teatro Independencia de Mendoza Salvo en Córdoba hemos trabajado en casi todos los teatros Bueno, hay que empezar a... a ver qué pasa con Córdoba Y en Río Grande do Sul muchísimo Me decías que en Brasil la figura de Yupanqui, por lo menos en Río Grande do Sul, es fuerte Es fuertísima, es fuertísima La gente tiene muy presente su obra A mí me sorprendió Nosotros fuimos la primera vez en el 2000 al Foro Mundial Social Fui con el guitarrista, qué sé yo, y salió hermoso Al año siguiente volvimos a ir ya con el conjunto Hicimos un recital con Demetrio Xavier Que se llama Los Hermanos Porque, qué pasa, en el grupo que me acompaña Hay un mexicano, había un chileno Hoy está el mexicano, hay dos colombianos Entonces, bueno, cantábamos con un brasileño Y la idea era justamente mostrar la unidad cultural de nuestros países Y no hay que olvidar que Elis Regina grabó Yupanqui en Río Grande do Sul Que es la diosa de ellos ¿En portugués? Lo cantó en portugués Y es hermosísima Y eso, bueno, al público Y a mí me pasó algo fantástico Estábamos en el teatro 12 de abril En la ciudad de Pelotas Hacíamos Los Hermanos Y cerrábamos el recital Con la milonga Los Hermanos Cuando empecé El teatro estaba lleno Cuando empecé a cantar Los Hermanos Se levantó el público Todo el público 800 localidades de sus butacas Se vinieron por los pasillos Cantando Los Hermanos conmigo O sea, con nosotros Mejor dicho, ¿no? Con Demetrio Y fue algo Que, digamos, uno la siguió cantando Pero inolvidable Fue algo Que De no creer O sea, cómo tenían presente esa canción Pero no solamente presente por la belleza Sino por el sentido que tiene esa canción ¿No? Y bueno, a raíz de eso En el Hicimos En otra oportunidad Fuimos A presentar El payador perseguido Que mi amigo Demetrio Lo hizo en portugués Lo tradujo Y lo E hizo una versión en brasileño Hermosísima versión Distinta de la del Tata Porque la del Tata es Recitado y milonga En cambio Este Él hizo Recitado Pero por ahí un aire de huella Una cifra O sea, ritmos Alteró Alteró los ritmos Y quedó bellísimo Qué lindo Y entonces hicimos la presentación de eso Me invita Estaba cantando Bueno, canté algunos temas Él iba cantando El payador Termina el espectáculo No, bueno Bueno El teatro estaba lleno Afortunadamente Cierra el telón Bueno Nos levantamos Y se arrima un hombre mayor Un hombre grande Que trabajaba en el teatro Y el hombre me dice Dice Yo estaba acá Cuando su... En este teatro Yo trabajaba Cuando su padre se presentó En este teatro Dice O más grande Me dice ¿No? O mayor O mayor cantor Dice O sea, hijo de ese hombre Qué cosa linda Que usted dijo Hola, pucha Para mí fue el mejor halago El mejor elogio Y de un extranjero Y de un extranjero Y no me lo olvido Ni siquiera su cara Me olvido O sea, porque era un criollo Digamos, es como cruzarte con un criollo Viste, morochito De bigote Escanoso Medio pelado Juto Un hombre Un hombre Además con un amor por el teatro Se veía el orgullo De trabajar en ese teatro Saúl Pedro Que es el Digamos, el San Martín De Porto Alegre ¿No? Este Como el de Córdoba Digamos Sí, sí, claro De Porto Alegre Qué bárbaro Qué historia Qué lindo Bueno, atención Coplas al viento El disco que hoy estamos presentando Las canciones Esperoni Esperoni es Perdón Sí Es un verso que yo digo al principio ¿Cómo dice? Con lo que quiero definir Lo que yo entiendo que es la existencia No solamente el disco Dice Danme un cuchillo Un leño Y una choza La suma sencillez La paz ardiente En la que el hombre desterrado Siente La presencia de Dios En cada cosa Eso lo dice Roberto Esperoni Un gran poeta argentino de La Plata Las canciones que después de esta introducción Completan el disco Orco Tucu Cuna Tucu Cuna Orco Tucu Cuna Donde terminan los cerros Paisanos de Pehuajó La Raqueña Camino del Indio La Lucha por la Vida Por la Pampa y a Caballo Mi Pago Viejo Florcita y Chañar Primavera A Cantar He Venido En el Tolima Juan Prisionero Pa' los Amigos Y Chacarera del Bombisto Bueno Ahí hay varias cosas Te diré Si tengo tiempo No sé si te estoy robando No Si te hemos invitado para que hable Bueno Pero hagamos una cosa Me la contás en el Próximo bloque Y te tengo que preguntar algo también De tu papá Edith Piaf En Francia Y Atahualpa Y Upank Y esa relación ¿Me la vas a contar? Si Estamos aquí en directo En la noche de Canal 2 Está el Coya Chavero Para abrirnos una ventana A sus recuerdos Y a su presente Y al futuro Y en el medio Siempre en el medio Y gracias a Dios En el medio de la vida De este país Donata Hoy aquí En estos lujos Que uno se permite Y nos podemos dar Y podemos compartir con ustedes En Canal 2 Desde Altagracia En medio de las soledades Me pongo a cantar Pa' que me oigan Los poleos Los mistoles Y el chaña Pa' que me oigan Los poleos Los mistoles Y el chaña Vida la del monte Florcita y chaña Vida la del monte Florcita y chaña En medio de la soledad En medio de la soledad